Porque sinceramente los chismes se riegan, rap, así ve, así ve, mayormente a la gente que le gusta el chisme, verdad, a la mina le gusta el chisme, a la mina le gusta el chisme, a la mina le gusta el chisme, la verdad es que a alguien le gusta el chisme, porque incluso hasta le digo yo en las noches, ya que le pasa viendo, mirar el teléfono toda la noche, entonces como que cae un poquito de, se llega a las diez de la... Y dice algo, porque... No, fíjate que hablando de mensajes es que hoy lucha con sus propios demonios, porque cae un mensaje y yo no escuché nada, y el otro día me está reclamando que yo borré el mensaje. Yo no estoy diciendo nada. Sí, usted empezó a hablar, así que no se llevó a hablar. Cuando uno se pone a platicar con otra persona... ¿Qué tiene que ver los mensajes con los chismos, con el teléfono, con los chismosos? ¿Caso igual? No. ¿Bien? ¿Están contando los chismes? Sí, están contando los chismes, están contando los chismes. Por eso estoy aclarando todo, para que ya no corra más el chisme, de que a mí me vi, o sea, no estaba seguro, incluso todavía no sé si está seguro, pero me habían ofrecido, me habían hablado, comentado de ese trabajo, entonces yo, pues quise comentarlo acá con el público y con ustedes también, de compañeros de trabajo, pero veo pues de que... ¿Pero usted habló seguro, Jorge? ¿Ajá? 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 De qué van a hablar? A mí me tocaba responder. ¿Ajá? ¿Ajá? ¡Pero ya lo contó aquí ya viene aquí y lo cuenta allá, lo cuenta allá! ¿Por eso uno tiene que...? Por lo de la moto que yo... ¡Aquí lo miran, aquí personas miran! ¡Pero sí, aquí lo miran! Es cierto, lo miran. ahorita viene usted y que por la moto me quiero que con un tonito así como de broma lo que yo voy muchas que dicen comentan hacen comentarios ya luego es cierto hacemos vídeos públicos para que las personas nos vean incluso hasta las personas de aquí de la aldea en tu persona a lo que yo voy lo que hice la misma por eso se está haciendo el vídeo es cierto pero lo que vamos que no debe de existir eso de entre nosotros mismos estar hablando de uno y del otro eso es lo que no todo el maico lo dice también hasta cuando yo iba a comprar lo hice hasta me preguntan vos es cierto que de una moto no me preguntes andar con él y por eso te estoy diciendo aquí entre ustedes imagínate es igual que yo venga mira perdón venga yo y te digo mira vos esa persona está hablando y ya vos de este molestazo yo sólo sé de parte esa nota y hay por eso siempre va a ser así que yo soy por eso mira pues si las personas lo dicen está bien pero acá entre nosotros es como que yo viniera con vos mira que viniera con vos yo viniera con un chisme con vos vos estás ellos ponele que la persona que te lo dice que fui yo ya ven y voladas contra mí y no soy yo que lo está haciendo sino que son ellos mismos ya ven y voladas contra mí es lo mismo marco estuviera hablando uno más de marco ya viene él obviamente se va a sentir más poner de quién no se va a sentir mal que le digan a uno que porque no quiere pasar como lo compuso nosotros como dijo que ya hicimos un vídeo ya lo hablamos ya llegamos a un acuerdo que lo que va a pasar usted asuma su responsabilidad mínima y contarte en la manera de no armar esos comentarios y esas controversias entre nosotros mismos porque es cierto es como que yo miramos y tu marido yo miro algo ya vengo yo estoy criticando de aquí entre nosotros por ejemplo mal siempre la otra vez que yo hablamos con el marido cuando hablamos con tu marido cuando estaba hicimos un vídeo se dijo en el vídeo en ningún momento hablamos nosotros detrás de cámara fuera de cámaras con tu marido y le dijimos miraba esto y lo otro con la misma de que nos que siempre se hacía en vídeo siempre le dijimos otra a aquel bosque que la mina en la controladora o que no lo que para que me dan nervios hablar con y todo por ningún momento venimos nosotros hablamos de mal de tu espada siempre hablando de trate de michael debería de controlarse cada vez que va a hacer un comentario porque a veces uno dice yo no lo hago con mala intención pero ya venimos a ver se vuelven cosas así verdad problema porque como bien digo yo y lo he dicho hay que fijarnos bien que vamos a decir con quien lo vamos a decir porque bien decimos una cosa ya viene de otra persona le agrega otra cosita y otra cosita y así se va haciendo grande agregue más cosas que se vea porque más que no lo agregaste lo que estoy diciendo es de que no lo dijiste en el mismo tono que yo lo dije en forma de broma y obviamente yo le iba a comentar pero como estábamos separados también y a huevos lo veamos así normal también que no me voy de aquí desde el de la aldea como y por otro país quiero no saben en donde vivo no estoy viviendo sabe donde me pueden ir a buscar obviamente pagarles como dije en el vídeo anterior hablaré con aquel y si él no suma las cosas yo las tengo que asumir por qué porque yo cometí el error obviamente yo sólo lo dije no para que yo no sólo di una opinión para que no se exaltar yo no estoy diciendo lo que son chismos yo no estoy diciendo todo estoy diciendo de que ponerle mal ahora que me está diciendo que por lo de la moto y que no se lo comenté nada más según yo lo iba a comentar pero estando todos y así bromeando ya entre bromas siempre se exalta uno michael en broma 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 ya el porque si no le va a gustar es igual es más pero eso es lo que voy también o sea tenemos la confianza en bromear tanto no tanto así ahora pero ponerle que te lo conté a vos ahorita según yo le iba a contar después ya él así chingando pero como te digo ya que nosotros bromeamos un poco porque como la misma dijo michael dice que te vas a ir del canal porque no quieres pagarlo en la forma en que lo contigo yo feo pues ya obvio jorge como quien dice no es por eso a ley quien no se va pero tampoco simplemente estoy estoy aclarando ahí como dice mirna de que la gente le están preguntando a ella pues para que le preguntan a ella porque no va directamente conmigo van a hablar con él a ver y si le vas a ayudar a pagar la deuda mejor anda y anda hablar con él ahora si no le vas a ayudar entonces para qué está preguntando es igual que la gente lo gritan en su cara a uno cuando cuando uno no le gusta el día que te pregunten otra vez el día que te pregunten otra vez deciles deciles le vas a ayudar a pagarlo hasta te lo gritan pero como lo pasa y no dicen nada bueno me lo están diciendo pues soy yo no son ellos exactamente pero lo que yo voy para todos no deberían de hacer eso jorge ya saben lo que tienen que hacer ya lo hablamos él ya sabe lo que se va a hacer en esa situación y michael y mirna procuren de no decir comentarios que a la larga saben muy bien de que se va a volver algo que no debería de ser verdad por ejemplo se van a armar este pleitos discusiones cosas sin sentido entonces deberían de fijarse más bien de lo que van a decir de lo que van a comentar no sólo venir y hablar y si tienen algo que decir a mejor díganlo en cámara o estemos todos juntos y no está como quien dice yo pelo a jorge yo te pelo a vos vos a mí y así entre uno mismo yo por lo de la misma con marco como vuelvo a repetir si a la misma la ayuda a hacer su casa y a michael le ayudan a pagar su moto es cosa de que qué bueno va qué bendición tampoco va a tener envidia yo por eso les voy a voy a poner el dedo yo con él le voy a decir a la por lo menos este si un día la mina ya que le tiene comunicación con la suscriptora y vengo yo vengo yo y le saco el número país vengo le digo le digo yo sé que yo voy a hacer eso que mala onda incluso no me estoy arriesgando que la suscrita vaya a creer o no vaya a creer pero como hay veces de que las personas sin querer que no sé como rechina o hacen y le dicen esto y le dicen otro y si lo cree entonces yo en un momento haría la persona mala onda porque porque ese ser envidia es envidioso yo vengo yo vengo a veces llegan en la casa de uno se pone a sentar y empiezan a decir como ya yo ahí no estoy con mi mamá a veces salimos a comer ahí afuera sacamos mesas y ya la gente preguntan como yo estoy trabajando con ustedes me preguntan a mí la gente así eso viene a preguntar y yo solo yo solo comento para que tengan cuidado porque las personas uno no conoce la forma de las personas también pues sí que comenten todo lo que quieran ahí sí que como bien dicen el que da deben a teme me reconocí pueden preguntar de esto y lo otro mientras yo estoy segura de lo que estoy haciendo y lo que las personas de aquí pueden preguntar pero lo más lo más fregado que las personas lo llegan a decir a uno porque no va directamente hacia la persona yo no sé nada y a mí así me ha pasado a ver yo no sé nada saber qué hacen ellos yo nada más seguir y como hicimos nosotros lo dijo Jorge aquí pues no existe la envidia ya porque a vos te van a hacer casa yo me voy a enojar con vos o te voy a poner en mal yo creo que ahí va a estar la señora que va a ver este video que te está apoyando en ningún momento yo le he dicho mire no ayude a la mina porque la mina como la otra vez que vos comentaste la mina tiene terreno la mina tiene dinero ella no necesita de nada no jamás yo le he dicho así y ella lo sabe muy bien y ella puede comentar ahí si no hubiera uno aquí trabajar ni estuviera estuviera yo sentada ya en mi casa y que me den la comida en la boca tampoco yo tengo uno tiene necesidad por eso trabajo porque uno diario come no solo una vez al día diario diario está comiendo uno y el bebé quiere su juguito o algo tiene que comprarlo a su madre uno no es para eso como les digo yo no están no estén haciendo esas cosas porque eso no es bueno bueno yo no